y les recomiendo que hagan una copia de seguridad antes de hacer cualquier otro proceso para que no tengas problemas o que te pase algo inesperado saludos en esta ocasión tenemos este moto g23 que es un modelo que ha tenido un poquito de cosas complicadas para desbloquearlo algunos ya saben otros no saben se puede hacer de dos formas cuando no te deja manual y el equipo no te deja eliminar la cuenta google que nos queda trabajarlo por las box pero hace unos días no estaba disponible este es el nuevo vídeo del 2024 de nuestro canal ya los archivos están en internet el da y el preloader para estos dos modelos para el g13 y el g23 incluso también la conexión isp pero eso ya sería que ustedes lo buscaran aquí vamos a irnos con umt en la versión 0.9 vamos a irnos a preloader exploit vamos a seleccionar el DA aquí tenemos nuestro DA y que vamos a hacer vamos a irnos a la sección de FRP previamente vamos a tener apagado nuestro equipo y vamos a presionar en iniciar vamos a conectar nuestro cable simplemente sin presionar ningún botón ni este en volumen más ni menos vamos a conectarlo este modelo simplemente lo conectas y te va a dar la opción de hacer el trabajo como pueden ver aquí acaba de terminar nos acaba de arrojar la tabla de particiones aquí y algo importante hay que desconectarlo hasta que nos diga que ya está listo aquí acaba de terminar el equipo no se asusten porque se queda trabado aquí en esta parte en leer la tabla de particiones perdón el equipo ya nos va a encender solos no lo desconecten espérense tengan que tengan paciencia porque tarda en leer supongo que toda la tabla de particiones y hacer la eliminación de la cuenta aquí hay que esperar a yo esperé con unos 2 o 3 minutos más o menos y no hacía nada aquí no se quedó así y simplemente hizo la lectura de la protección y después hizo FRP y como pueden ver el equipo ya quedó listo sin la cuenta google les recuerdo que los archivos no es de mí no es de mi auditoría no son míos los encontramos en internet los compartieron y como pueden ver ya simplemente nada más utilizamos aquí el archivo de a no metimos el preloader ya saben que pueden hacer muchas cosas con el simple de a les recomiendo hacer una copia de seguridad aquí voy a sacar una copia de seguridad de este teléfono para tener un respaldo por cualquier otro incidente que tengamos con otro dispositivo esto fue el servicio técnico tano feliz año 2024 estamos iniciando con este pequeño aporte nos vemos el rey el rey el rey el rey el rey Gracias.